¿Qué es una voz narrativa? Llamamos voz narrativa a la forma en que está contada una historia, es decir, la voz del narrador nos ayuda a identificar si es protagonista o se forma parte de algún momento de la historia, o bien, si solo es un observador de la misma. Principalmente, existen dos modos de narrar las historias, en primera persona de singular, yo, o tercera persona de singular, él. En consecuencia, tendremos dos tipos de narrador, el interno y el externo. El narrador interno contará la historia en primera persona, es decir, dirá desde su perspectiva cómo suceden los hechos y cómo él lo vive todo. Usualmente es un personaje que está dentro de la historia. El narrador externo dirá todo en tercera persona, es decir, hablará de lo que sucede en la historia sin intervenir y sin ser parte de ésta. En el caso del teatro, no existe un narrador externo, ya que la historia se cuenta a través de lo que los propios personajes vayan viviendo en ella. Para ello, hacen uso del guión. En este se encuentran todos los diálogos de los personajes. Con la finalidad de que un personaje sepa cómo actuar, debe seguir las acotaciones. Estas son indicaciones específicas de cómo se debe mover en el escenario, o indican con qué entonación deberá decirse el diálogo. Mientras tanto, el cuento tiene una mayor libertad en cómo contar una historia, ya que puede hacer uso de cualquiera de las dos voces narrativas, según sea la intención del relato. Explica la diferencia entre el narrador interno y el narrador externo. Explica la diferencia entre el narrador interno. Explica la diferencia entre el nar más fácil.